Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Y tal amigas y amigos televidentes de Luna TV Oigan, María es una cosa grande, la primera cristiana Miren, siguiendo con lo de ayer Miren, algo que no se menciona tanto En nuestras romerías marianas, en el púlpito no se menciona tanto María como persona comprometida Cuando María oye que el ángel le dice Mira, tu prima Isabel está ya en el sexto mes Que va a dar a luz Isabel era una persona muy mayor ya Y María entendió que estaba en una situación delicada Isabel Entonces María, amigas y amigos Rezaría, oraría por su prima A todo lo que da Pero eso a ella no le bastó ¿Y qué hizo María? Que fue donde Isabel Abriendo camino por medio De montañas Porque en la montaña Es que estaba el pueblo donde habitaba Isabel y su esposo Zacarías En Aicarín Y María fue María fue María fue Amigas y amigos A atender a su prima Y lo que yo quiero resaltar Que no solamente se quedó orando Como hacemos muchos y muchas de nosotros No se quedó orando Fue allá a atenderla En las necesidades físicas, materiales de Isabel ¿Eh? Porque María Tomó esa decisión de ir donde Isabel Como un compromiso Que es lo que nos falta A la devoción a María De tantos y tantas de nosotros El compromiso de aquella mujer Que no le bastó Muchos de nosotros nos contentamos con orar por Isabel Muchos, muchos Más de lo que nos imaginamos La Virgen no se contentó Con orar por Isabel Su prima Sino que Además de su oración Fue A la casa de Isabel A atenderla Repito Una persona Ya que era mayor Que no estaba para salir en cinta ¿Eh? Ella Fue realista ¿Eh? Tomó La realidad En sus manos En su mente Y en su corazón Y se fue allá María Mujer comprometida Cosa que falta En el lenguaje De la iglesia O de las iglesias El compromiso Porque María Una mujer Tremendamente Contemplativa Porque el evangelio dice Que ella Conservaba Las cosas Que Jesús Hacía y decía En su corazón Y algunas veces Ni la entendía Pero Meditaba En su corazón Todas esas cosas Que oía Y veía De Jesús Porque era Repito Una mujer Tremendamente Contemplativa Pero Tremendamente Contemplativa Perdón Tremendamente Comprometida Gracias Luna TV Presentó Volver a lo esencial Con el padre César Hilario Música Música Gracias por ver el video.